Acá está, vamos aquí, empezó a grabar, reitero el saludo a todos y todas y vamos de una al tema de compartir escritorio para poder que observen nuestra base de datos que tenemos diseñada para el día de hoy Muy bien, aquí tenemos la base de datos SPS, la vez anterior habíamos trabajado con el archivo de nuestro amigo Germán sobre diámetros en los árboles para hacer determinadas reflexiones Voy a trabajar hoy entonces esta parte de un archivo como lo observan espero que lo abran cada quien en su casillero o en su computador voy a darle inicio acá, tenemos unas variables de sexo, básicamente hombre, hombre-mujer y T01, rendimiento académico, entonces están codificadas y T2 viene de la expresión ítems, ítem 1, ítem 2, ítem 3 Así se nominaron cada uno de estos, también hubiera podido ser sexo podría ser rendimiento académico, podría ser, crees que tus capacidades de matemática bueno, lo que quiero decir es que algunas que sean evidentes de lo que estamos hablando pueden convertirse o trabajarse con el nombre genérico valga decir, voy a darle doble clic, acá tenemos ya en la etiqueta género ese hubiese podido ser el nombre de la variable el rendimiento académico, ya no podemos colocar rendimiento académico en el nombre porque es muy extenso, no puedo dejar espacios, etc. pero hubiera podido ser rendimiento ya lo que sí es completamente de acuerdo es cuando ya hablamos de los ítems valga decir, IT1 que tengo acá ya ahí sí es muy bueno colocar estas abreviaturas IT1 y IT2 esas ya son interrogantes del tema objeto de estudio yo por ejemplo podría pensar en decir género como está rendimiento no estoy diciendo que entonces como se tiene planteado este malo sino también hay formas de trabajar pero así es evidente que uno identifica más fácil de qué estamos hablando aquí puedo decir grado institución y edad de ahí para adelante estamos completamente de acuerdo en dejar IT1 y IT2 a veces yo coloco P1, P2, P3, etc. pero en el ejemplo que estamos conversando que ustedes apenas están dándole el concepto o dando el contexto mejor es para tratar de valorar qué opinan los estudiantes de bachillerato de algunos grados, que ahora vemos cuáles sobre el aprendizaje en las matemáticas entonces el ítem 1 dice si me gusta lo que aprendo en clase de matemáticas cometer errores es una parte importante en el proceso bueno habría otro contexto pues de las interrogantes también es cierto que cuando se maneja este esquema esta le sirve mucho a Leidy ahora que caigo en cuenta aquí estamos manejando opiniones, percepciones de estudiantes y aquí está específicamente para las matemáticas pues bien, esto se valoró en una escala aquí les voy a mostrar valores ya sabemos bien que género lo tenemos 1, 2 si hubiese valores perdidos uno podría dejar el código 9 sin dato podríamos hacerlo así si quisiéramos y si tuviéramos ese posible evento es decir, si varias personas no lo colocaron aunque la idea es que no falten pero es una posibilidad y es lo que estoy tratando de dar opciones aquí igual rendimiento académico muy malo, malo, regular bueno, muy bueno pudo colocar el 9 sin dato ahora cuando yo hablo de la edad que es de dos dígitos o mejor que podría ser un estudiante con 9 años generalmente asignamos el 99 lo que trato de decir es que los valores perdidos generalmente damos códigos con ese número con el 9 el 9, el 99 el 999 etcétera pero bien podría ser alguno que no tuviésemos en nuestra base de datos algún valor que no pudiese tomar la variable las escalas en general ya vienen de 1 a 5 es muy difícil según el ítem que se tenga pero en la generalidad como ya tenemos IT1 ahí ya las clasificaciones son no, nunca no, casi nunca sin respuesta casi siempre y siempre así viene la mayoría de todos los ítems que ya están apuntando a medir esas creencias de los jóvenes en determinados colegios pues bien en la realidad hay momentos que se sugiere que haya enunciados positivos y negativos positivos quiere decir me gusta lo que aprendo pero si yo lo redacto de manera negativa podríamos decir no me gusta lo que aprendo entonces en esos casos estos códigos ya no no tendrían el mismo sentido de aquellos ítems que se hayan redactado de manera positiva por lo tanto habría que recodificar que poner todo en el mismo sentido valga decir si yo tengo una pregunta negativa el 5 pasaría a ser el 1 el 4 pasaría a ser el 2 y el 3 obviamente si se mantiene pues bien aquí en nuestra base de datos todo ya está organizado todo lo tenemos en la misma función entonces puedo hacer promedios sumatorias etc ese es una especie de contexto lo que estamos mirando en el en nuestro archivo ahora tengo grado vamos a ver cuántos grados tenemos noveno décimo y once son los en la población objeto de estudio en esos hay que definir cuando se va a trabajar en la investigación cuál es nuestra población objetivo ahí se definió esos grados luego la edad va a ser muy similar entre ellos y las instituciones son seis ahí las tenemos las nieves octavio harris etc ahí están seis instituciones entonces en la base de datos generalmente digitamos los números cierto y no le di donde quise voy para la vista de variables vista de datos aquí tenemos el género el rendimiento que acabo de cambiar el nombre institución etc si yo le doy a este ícono donde dice uno a pues me va a mostrar son los códigos ahí están dándole clic él ya me muestra son códigos esos códigos son importantes también saberlos porque hay veces que quiero hacer una consulta hágame el promedio la desviación solo para los de la institución número vamos a ver para la institución arzobispo entonces yo tengo que decirle es el número que tengo digitado no puedo escribirle arzobispo entonces yo aquí me fijo y resulta que arzobispo tal es la institución uno entonces en eso es lo importante de saber cuando muestro el código o cuando muestro el nombre de la institución muy bien entonces ya tenemos ahora estos resultados es muy útil sacarlos por institución por ejemplo mirar como es el rendimiento en matemáticas según la institución podríamos estar interesados según grado podríamos mirar si el hombre o mujer opinan diferente y esas son hipótesis de investigación vuelvo a reiterar la importancia para algunas personas presentes para si están en la mira de ese tipo de investigaciones a nivel académico pues entonces aquí podemos definir la hipótesis puede surgir esas inquietudes las mujeres tienen una creencia de aprender más fácil puede ser una hipótesis ya se comprobará o no muy bien ahora el tema de poner los códigos y las letras pues se tiene que hacer con donde ya vimos vista de variables eso ya creo que todos lo saben conocer valores y en valores yo ya escribo como vimos ahora puedo poner 9 entonces también sin datos si es que hubiese algún sin dato añado y así podríamos colocar o mejor hacemos la asignación de unos números a unas etiquetas bien es claro hasta ahí tienen algún comentario sobre lo que converso me lo pueden digitar reitero la el interrogante todo claro hasta acá 1 si 2 no 3 no sabemos donde vamos muy bien gracias perfecto perfecto muy bien bueno entonces ahora si voy a mostrar un detallito que no lo han visto pero hoy es donde empezamos a a mirar algo de alguna manera importante voy a a mostrar un detalle aquí lo tengo este es un archivo que se llama de sintaxis es un archivo que logramos grabar lo diseñamos para no hacernos reiterativos en un procedimiento este no lo tienen ustedes pero ahorita lo aprenderemos así voy a mirar que sale estoy sombreando una sintaxis frecuencias para la variable it05 bueno si le cambié el nombre puede que vaya a tener problema ahorita voy a tener problemita porque it5 creo que era la edad entonces voy a cambiarle aquí por edad porque todos los nombres que yo como yo tenga la base de datos tengo que tener los códigos que escriban pero lo que quiero mostrar es lo siguiente mire el triángulo que tenemos acá verde voy a darle ejecutar y observen lo que me dio me encontró unos indicadores la media para la variable edad media la desviación asimetría que era la pregunta que vimos mucho la clase pasada o la hablamos porque era un interrogante hoy quería reforzar eso el tema de la asimetría y la cortosis uno de los interrogantes de nuestro amigo Germán a ver la media nos dio 15 la desviación es 1 con 2 mi pregunta es esa la variable edad es muy homogénea o no es homogénea de acuerdo a lo que habíamos conversado la media o el promedio aritmético es 15 la desviación estándar o típica es 1 con 2 la pregunta es mis datos son homogéneos lo que quiere decir que todos tienen edades parecidas o no recuerden que lo que uno hace es mirar la magnitud 1 con 2 realmente es pequeño comparativamente con 15 en esa sesión pasada también les mostré que si tengo dudas entonces yo calculo el coeficiente de variación que no me lo da el software pero el coeficiente de variación es igual a la desviación 1,273 dividido la media 1589 y eso por 100 para que nos quede un índice esto nos da el 8% multipliquemoslo porque a veces no tenemos afán el 801% es la variabilidad de la variable edad eso implica que son homogéneos los datos son similares y eso es entendible porque estamos hablando de grupos de escolares y más o menos en 3 grados o sea que es muy entendible por lo tanto mis datos son homogéneos si me dieron unos datos de este estilo en una variable como decir ventas pues seguramente entonces se vende muy parecido siempre y eso indica que es mucho más fácil hacer acertar en una proyección en una estimación luego nosotros buscaríamos es que las desviaciones sean más bien bajas en general a veces se podrá otras no bien en la curtosis y la asimetría mencioné en su momento que cuando los valores están alrededor de cero tanto la asimetría como la curtosis entonces uno es un indicador de que mis datos si cumplen la forma de la campana de Gauss la campanita aquí me está dando muy parecido punto 328 yo hablaba hasta punto 30 o sea que hay una leve asimetría pero muy pequeña aparentemente y la curtosis está dando menos 315 el signo indica si hay asimetría negativa que lo que quiere decir es que mis datos están más concentrados a mi derecha o sea si hay perdón la curtosis no la curtosis quiere decir si es más aplanada o más puntiaguda como es negativa tendería a ser más plana y la asimetría si es negativa tiende a ser asimetría negativa y aquí está positiva por lo tanto sería la otra pero yo he mencionado que eso lo hago mejor con el gráfico aquí tengo el histograma observen que con el histograma y le puse la curva encima pues da más o menos una distribución simétrica ¿no? estamos de acuerdo lo vemos ahí están la mayoría de mis barras en la mitad las más grandes y hay unas poquitas obviamente en los lados esto indicaría una asimetría mejor tiende a estar normal tiende a ser una distribución normal me hago entender hasta ahí unos sí dos no Francisco Lady María Elena al menos el recuerdo de de la asimetría porque el archivo que mostré no lo hemos visto todavía como lo hacen pues ahora les voy a mostrar entonces otro detallito aquí tengo en el archivo que están observando para la variable IT5 esa ya la habíamos hecho aquí dice rol del profesor y competencias es otra variable que tienen en el archivo pero entonces miren lo que voy a hacer estoy sombreando ese pedacito que a veces ni necesitaría sino pararme en estas líneas ahí está y vuelvo y le doy al verdecito ejecutar y observen que de una me está entregando unos resultados ¿qué me hizo? pues me entregó lo mismo de ahora media desviación etcétera para las dos variables que teníamos ¿cuáles dos variables? aquí está rol del profesor y competencias tal competencias eso fue lo que él desarrolló competencias personal y me entregó los resultados aquí tengo el histograma y por eso lo quería repasar así porque observen que aquí hay una leve asimetría observen que hay más barritas a mi derecha ¿sí? a mi derecha es lo que yo observo o sea que hay mayor concentración mayor número de mediciones en los valores altos de la escala hay mucha gente con cuatro tres y pico cinco por aquí y hay muy las mayorías de o tengo menos mediciones menos personas que dieron valores bajos de la distribución uno dos etcétera esta forma de mis datos es una asimetría negativa ¿por qué? porque mis datos están tirados más hacia la derecha ese es el nombre que le dieron asimetría negativa de ahí que observen el valor de menos 574 ya se me aleja al punto 3 que es el referente entre menos punto 3 y punto 3 dice uno que es más o menos normal pero miren que estos numeritos ya son más grandes menos 7 menos 5 de 34 y menos de 97 sobre todo este es más asimétrica esta primera variable asimetría negativa luego los valores tienden a ser más a mi derecha esta tiene menos asimetría ya lo acabamos de mostrar pero entonces estoy tratando de reforzar lo que vimos en la simetría y curtosis comparándolo con los histogramas pero además estoy creando o trato de crear una inquietud fuerte en que puedo tener un archivo grabado donde si vuelve a otro trabajo yo puedo volver a repetir esta parte esto es lo que se llama sintaxis pero como la sintaxis en los software hay que acordarse que esto es slash forman que todo termina en un puntico que si voy a pedir un histograma entonces le digo slash histograma pues bien el software SPS nos permite hacerlo de una manera mucho más sencilla voy a irme a abrir otro otro pasémonos para el archivo donde tengo los datos váyanse al final por favor voy a darle fin y observen que aquí tengo rol del profesor competencias personales creencias la importancia de las matemáticas y utilidad el conocimiento etc voy a borrar esto yo se los envío a ustedes completico voy a borrar estas nuevas variables que creé hoy voy a mostrar como la hacen y las borro las borré pues bien voy a grabar aquí para que no nos digan nada por eso aquí yo tengo el archivo con otro nombre por si me falla algo como dicen los magos esto si algo me falla pues tengo el otro reserva pero seguramente no nos fallará nada muy bien vamos a mirar entonces que no tengo estas variables y las voy a construir estas no se preguntan esas variables que borré no se preguntan en el cuestionario porque eso tenemos que construirla nosotros bien ya borraron ustedes bueno borrenlas y que ahora las hacemos o se las mando bueno que tengo que quiero mostrar aquí está no tengo más esas variables voy a irme a un archivo que ya tenía construido y voy a decirle que se ejecute observen que aquí tengo it3 it9 etc de ítems o sea que rol del profesor rol del profesor lo vamos a construir lo vamos a construir sumando el ítem 3 el ítem 9 el 12 el 10 claro está que cuando se construyó el instrumento las personas conocedoras del tema definieron y redactaron esos enunciados apuntándole al profesor ahora hay otros el rol de las competencias también hay otros ítems distintos la importancia de las matemáticas etc yo tengo muchas más cosas acá pues porque fue el trabajo que se viene haciendo con nuestro amigo Francisco pero modo ejemplo si yo le digo ejecutar todo él me ejecuta todas las órdenes que tengo aquí todo pero hay algunas que no vienen al caso porque son temas más avanzaditos entonces no lo vamos a hacer si lo doy así pues no se entendería lo de abajo pero tampoco es relevante voy a sombrear donde pedí hasta aquí este factor entonces aquí lo que estoy diciendo es calcúleme la media aritmética del ítem 22 también pedí la sumatoria de ellos esto es lo que estoy haciendo que me calcule la media que me cree nuevas variables etc voy a irme por partes porque los puedo confundir aquí voy a hacer la sumatoria de esta variable y luego estoy calculando una media etc bueno sombremos este pedacito hasta acá y le doy al botón verde si le digo ejecutar se me ejecutan todas las órdenes le doy ejecutar y seguramente pues me está calculando por aquí algunos valores pero también voy a los datos y observen que ya me construyó esas variables observen el rol del profesor competencias ya él me hizo que lo que yo le dije súmelas o háganme el promedio calcúleme el promedio de ellas entonces ¿qué fue lo que hizo para construírmelas? pues lo que acabamos de ver ¿qué es lo que acabamos de ver? aquí le dije calcule la media de ítem 6 más 11 etc etc por lo tanto esta es una manera muy práctica o mejor sí útil y práctica de crear variables pero de dejarlas guardadas el archivo claro hasta ahí pregunto 1 1 1 1 más 1 ¿estamos de acuerdo? ¿si se supo que hizo el aparato? un poco muy bien vamos a grabar aquí entonces este pedacito así